Muy buenos días, les saluda Víctor Hernáez con el reporte del tránsito a esta hora, cuando son las 7.46 de la mañana se reporta un accidente en la autopista 836 dirección este, exactamente a la altura del palmeto, podemos ver que este accidente está bloqueando el carril izquierdo del Dolphin Expressway dirección este, como podemos ver en la gráfica, el tráfico está totalmente parado a esta hora, así que les recomiendo tomar como vía alterna la calle 8 dirección este, también conocida como la vía estatal 41. Ahora hacemos un breve repaso por las autopistas, nos encontramos en la autopista I-95 vía sur, exactamente a la altura de la calle 125 y el Gratney Parkway, las vías se encuentran pues algo moderadas, sin embargo, no esperen muchos tiempos de demora ya que no se reportan ningún tipo de accidentes, al igual que en el Airport Expressway y Okeechobee Road no se encuentran ningún tipo de demora, así que puede tener un maravilloso día sin tráfico en el sur de la Florida. Seguimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!